lo prometido es deuda vamos a responder las preguntas que hicieron en el vídeo de hace tiempo desde cuando regresé a youtube tuve algunos problemitas pero ya ahora por fin vamos a responder las preguntas así que vamos a ver qué preguntas raras o buenas preguntas me pusieron no tengo ni la menor idea no he visto nada he visto que algunas me han llegado pero he visto que han comentado pero algunas no me llegan pero si está en el vídeo así que vamos a ir continuo empezamos antes quiero pedir una disculpa por grabar por teléfono pero es que ya intenté descargarme algo en el computador pero es que no me deja el computador vamos a darle no sé si darle ordenado porque no le vamos a dar ordenado por primeros dime ña Foxy pirata nos dice dime ña no no voy a decir ña ña no no digo ña no sé si esto va a responder tu pregunta qué así responde tu pregunta o quizás tampoco responde tu pregunta, quizás tampoco la responde, pero sigamos, sigamos, una pregunta, ¿tienes novia? Dinos, no, no voy a decir eso nunca, sigamos, puedes cantar el chipi chipi, no, no, no voy a cantar eso, sigamos, mi buen amigo Michi Studios, mi lista de preguntas, número uno, ¿por qué te banearon? Una larga historia, hubieron problemas, hubieron ataques, hubieron muchas cosas, esto hizo que me banearan, esto, ¿cómo te hiciste youtuber? La verdad, todo esto empezó con mis ídolos, la verdad, todo esto que he subido, todo esto, todos estos videos, gameplays, videos, etcétera, todos estos videos que he subido a lo largo de los años, empezaron con mis ídolos, ídolos que la verdad, son otros youtubers también, que hoy en día, son famosos y muy reconocidos, pero bueno, sigamos, ¿cuántos años tienes? Me han hecho esa pregunta muchas veces, todos creen que por mi voz tengo 5 años, pero, bueno, a ver, no, 5 años igual, no parezco de 5 años, bueno, parezco un niño menor de 10, parezco de 7, no sé, pero en realidad tengo 12, tengo 12, tengo 12, 12, ¿cómo te bane? ¿quién es esta persona? Dime un segundo Ajá, déjame ver Pito, pito, gorgorina, ahora, ahí está Ah, ya, ya, ya sé quién es, ok Bueno, lo mismo, fue por culpa de esto César, ¿cómo volviste después de lo que hiciste? Nah, ya tuve experiencia, ya me habían baneado por cosas peores, así que nada Solo tuve que resolver unas cositas por aquí y unas cositas por allá con mi amiguito YouTube Así que, siguiente Siempre hemos sido amigos, de hecho siempre les doy videos a tu voz Espera, les doy videos a tu voz ¡Dole nada! ¡Aaah! ¡Ese que tiene! ¡Aaah! Llevo muchas cosas ¡Aaah! ¡Eh! Claro que somos amigos Captus4K De hecho, les, para nada me acabo de poner a, a tu, a todos tus videos No, para nada, para nada Porque ya tenía, eh Bueno, la siguiente pregunta ¿Te acuerdas de mí? ¡No puede ser! ¡Pablo San! ¡Tú eres el de Reality Piggy! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Pablo San! ¡Pablo San! Pregunta por mi amigo Rafael Pregunta 1 ¿Cómo pasaste esta Navidad? ¿La Navidad de 2023? Pues bien ¿Cómo te sentiste al casi perder tu canal? Nada, ya sabía que me lo iban a recuperar Y si no, me lo recuperaba Pues no, mi papá Me creaba otro ¿Cuál es la comida más rara que probaste? No me acuerdo el nombre Pero era una comida china Que era horrorosamente horrorosa Pero no me acuerdo el nombre ¿Cómo apelaste al van? Ya lo expliqué Ya he tenido años de experiencia ¿Qué hiciste para que te banearan? De nuevo tengo que explicar esto ¡Fue culpa de esto! ¿Sos de 12 años? Sí, tengo 12 Pero este año cumplo 13 ¿Bajé? ¡No! La cronología de Snap la serie Y la cronología de Snap de Scott Son... Son... Son diferentes, sí o no Sí Son diferentes... Bueno, a ver Más o menos Pero sí, son un poquito diferentes Sí, sí Sol de Snap nos pregunta ¿Qué pasó con Reality Piggy? Próximamente se vendrá algo Respecto a Reality Piggy Pero eso no importa Eh, sigamos Si la película de Plantilla y sus amigos Va bien ¿Harán secuela? Eh, no Probablemente no O quizás sí Solo el futuro Lo sabe Segura pregunta ¿Mostrarás su cara algún día? Ya la mostré un poquito En la película de Plantilla y sus amigos Pero no pienso mostrarla mucho Eh... Coca-Cola sin azúcar Olvítese de acá Eh, no Eso no Plantilla y sus amigos Moe se empezará Ah, pero eso lo escribí hace un mes Cuando ya estábamos grabando Cuando ya la estábamos terminando Bueno, esto no lo voy a responder Sigamos ¿Seguirás haciendo videos? Eh... Si sigo haciendo Y lo seguirá haciendo Porque tengo trucos bajo la manga Aunque nada Me hayan paneado de juego Sigo teniendo Eh, unas La verdad tengo como cientos de cuentas Que tienen mi nombre No... Gamer, Cesta, Oficial, GT Y un número al final O sea, es medio raro Y eso fue todo Y eso fue todo Y eso fue todo